A mí me parece que el tema es la libertad y el respeto hacia los compañeros intendentes. Nuestro sector político es un sector que respeta mucho y que otorga poder y libertad plena a los intendentes, poder y libertad plena al interior del país. Por tanto, si los compañeros definieron hacer una reunión, lo evaluaron. Por alguna razón, definieron hacerlo. No compartimos, no nos parece bien, el tema de limitar el poder de los intendentes hasta el punto de indicarles si ir o no a una reunión. En todo caso, creo que ese es el tema de fondo, no el asado, que en sí mismo tal vez lo que duele es que al anfitrión se lo haya dejado en banda y ni siquiera se le haya avisado que no se iba a ir.